Hola chicos, bienvenidos al Tomodich Life. Vamos a verlo a Kosovo. Buenos días, hoy también voy a verlo todo, como de costumbre. Me alegro, iremos a la plaza de mi de Stripash. A veces la gente mal interpreta lo que quiero decir. Bien. Ok, estoy aquí, iniciando. No apagues la conchola. No la voy a apagar la conchola, aunque si no es un error. A la entrada. Otra vez, no apagues la conchola. Aquí está Kosovo. Llegan cuatro. Y solo un pequeño corte. Ok, ya está. Es la hora. Soy Kosovo, ¿sabes? Vengo de España. Mi cumpleaños es el 4 de agosto. Con este día hemos cruzado cuatro veces. Kosovo divertido. Real de Gaiska. Esta es que me he estado usando recientemente. Big Brain Academy. Mis sueños están como una torre. Vamos sin más. Ok. Nada más aquí. Estoy contento, eh, amiguitos. Ok. Ya está Kosovo. Nen, nen, nen. Qué bonito la música. Ahora tenemos que llevarlo al rescate Mi 2. Con mucho cuidado, eh. Tenemos que usarlo al rescate Mi 2. Ok. Al rescate Mi 2. Rescate Mi 2. Oh, 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 oh. Rescate Mi. Oh, 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 oh. Aquí llega la rosa. ¡Woo, woo! Se puede salir huyéndose. ¿Sí? En azul claro, ¿no? Esto solo lo hace, pero... ¿Lo conozco con él? ¿Bien? ¿Eso? Está aquí Kosovo. Rey de las tinieblas. Nivel 4. Sí, pero al menos era nivel 3. Sí, ¿qué podemos? ¿Magia? Sí. No ha afectado. ¿Cómo? Kosovo ha perdido fuerzas y vuelve a casa. Bueno, tranquilo. Ahora llega al perrito. Uno. Uno. ¡Hala! ¡Qué bien! 4 y 5. Ya sale oyendo. El heredirante. Ok. Ahora sí, ¿eh? Ahora sale un pequeño corte. Yo sé hacer fotos. Sí. No. Bien. Ahora... El chef. Mi. ¿Por qué lo ha...? Porque ahora le ha secuestrado la caja. No te preocupes, amiguitos. Solo se han secuestrado la caja, pero no el mi. Tenemos que ayudar. Hola, Kosovo. Marchando. Atún de pescado. De la plancha. Sí. Empieza a cocinar. Gaiska. Atún a la plancha. Como si fuera un pilete de pescado. Me sabe bien. Sí. ¿Está todo listo? Sí. 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 ¡Adiós, Kosovo! ¡Qué divertido! Bien, casi, ¿eh? Casi derrotado. Bien, iremos de vuelta a la plaza. Así que era así. Muchas gracias por este vídeo y así volveremos en parte 2, ¿vale? Hasta luego. Volveremos en parte 2. No se pierda el próximo episodio, ¿vale? Hasta luego.